Mariela, quería que me comentes sobre este último homenaje a Violeta Genzi de Gainza que se va a dar aquí en el taller Schumann. Sí, bueno, buenas tardes, bienvenidos. Este sábado, 7 de septiembre, realizamos el último homenaje a la maestra Violeta Genzi de Gainza. Así que bueno, estamos con todos los preparativos armando ya esta última parte del proyecto en Salto, en la ciudad de Salto. Quería que me comentes en qué se va a basar este último homenaje, qué van a hacer, si va a ser como las anteriores veces, qué se incorporaban en sus libros, sus enseñanzas y la parte práctica. Bueno, nosotros hicimos un recorrido sobre toda la vida, sobre toda la obra y sobre todas las pedagogías abiertas que es básicamente la filosofía de nuestro taller. Así que bueno, va a tener más o menos el mismo formato que los anteriores. Tenemos hecho un video que han realizado el grupo de jóvenes, que es un video con la biografía, la vida de ella y después vamos abriendo diferentes libros, explicando la base pedagógica y después los alumnos van llevando la práctica al piano o al canto o a la percusión algunas de esas grandes ideas de Violeta. ¿Qué diferencia este último homenaje a los anteriores? ¿Qué alimentos utilizan ustedes y le agregan a todos los anteriores a este, que es el último y el broche de oro? Bueno, este va a tener el broche de oro, va a ser que ella nos mandó un video desde su casa agradeciendo todo lo que estábamos haciendo y entonces vamos a pasar trozos de esos mensajes que ella nos envía. Vamos a leer algunos mails que nos ha mandado, cartas de agradecimiento. Está profundamente agradecida. Cree que todo esto que nosotros hacemos es realmente genuino, que está basado en el amor y bueno, nosotros estamos muy felices porque ella nos ha prestado atención a todo esto que estamos haciendo. Así que bueno, eso va a ser un poquito la diferencia, que vamos a hablar sobre las devoluciones que ella nos va haciendo. Y después, bueno, va a ser el formato más o menos igual. Vamos a hacer también una tonada de la quiaca, que la hace todo el taller. Y la vamos a hacer justamente porque nosotros estamos invitados ahora por el foro latinoamericano al CSK, donde se hace el homenaje nacional a Violeta. Este es un año que todo el país está homenajeando la obra de ella. Ahora en unos días, en la Universidad de Rosario, también hay un homenaje muy importante. Y bueno, el 13 de septiembre se hace en el CSK el homenaje a nivel nacional. Así que bueno, nosotros hemos tenido la gran alegría de ser invitados y la gran alegría también de que vamos a compartir el video que nosotros acá en el taller pudimos realizar. Así que bueno, estamos muy, muy, muy contentos con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!